el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que me haya aceptado esta llamada. Gobernador, buenas tardes. ¿Cómo te va, Joaquín? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Fíjate que me encuentro en la gira de trabajo y estamos precisamente supervisando los filtros sanitarios en los diferentes cruces fronterizos, que por cierto, estos deberían ser llevados a cabo por parte del gobierno federal, el gobierno central, pero bueno, pareciera ser que no tiene mucho interés de poder controlar la pandemia y los cruces fronterizos. Además, ya que antes de entrar al tema, gobernador García Cabeza de Vaca, este, ¿es verdad que es libre el ingreso de estadounidenses a México y está cerrado el de mexicanos a Estados Unidos? De sur a norte hay restricciones muy claras por parte de las autoridades estadounidenses, donde todas las visitas no esenciales, salvo las que puedan ser aéreas, están restricciones muy claras. Por el lado mexicano, no vemos autoridades por parte del gobierno federal, ni de aduanas, ni de migración, están supervisando a las personas que vienen de norte a sur, que quiere decir de Estados Unidos hacia México, y poniéndonos a todos en riesgo, Joaquín, por una sencilla razón, el epicentro de la pandemia no está en Europa, no está en Asia, inclusive en Estados Unidos se encuentra en gran parte en Florida, en California, y en Texas, especialmente en el sur de Texas, tú conoces... Ahí en el valle, en el valle de Texas. Pues imagínate, no solamente de los dientes para afuera, hacen sus declaraciones, el genio de la pandemia en este país, López Gatell, hace sus comentarios, pero sin embargo, pues no vemos elementos del gobierno federal actuando en consecuencia aquí. Bien, vamos al tema, gobernador. Por supuesto. Dice Emilio Lozoya, te acusa de recibir sobornos enviados por él cuando era senador para aprobar la reforma en el centro. Hay que tomar las cosas de quien vienen. Estamos hablando de un criminal confeso, de alguien que fue capaz de entregar a su madre y a su a su hermana, que estuvieran en la cárcel con tal de él evitar pisar la cárcel acá en México. Es falso de toda falsedad que haya yo recibido algún beneficio de haber sacado la reforma energética, ya sea económico, con algún contrato, de cualquier índole. Pero si me permites, Joaquín, para que tenga conocimiento todo tu auditorio. Esa reforma de la que se habla, no es la reforma del PRI, hombre. Esa es que se cansaron de estarla ellos dándola a conocer como si fueran ellos. Eso es falso. Esta es la misma reforma del 2008 que el mismo PRI nos regateó y que nosotros sacamos adelante en el 2012. Era una de las prioridades de acción nacional. Y yo no engañé a nadie, Joaquín. En plena campaña, como senador de la República, ya conocí que mi prioridad era sacar adelante la reforma energética. Y por una sencilla razón. Porque el Estado más beneficiado que iba a ser es decir, a ser Tamaulipas. Hoy en día, gracias a esa reforma, Tamaulipas es considerado el Estado energético por excelencia. Es nuestra reforma. Y se me hace, incluso, pensar, y se me hace de una manera, si me permite, muy estúpida de alguien entregar dinero a quienes no solamente ya están convencidos, sino que son los que están encabezando una reforma, como lo hicimos desde el Senado de la República, Joaquín. Ahora, entonces, ¿tú rechazas la acusación? Rechazo, trajantemente, la acusación del criminal confeso de los sueños. Oye, ¿y qué vas a hacer? Bueno, por lo tanto, ya nos apersonamos en la Fiscalía de General de la República para ver qué es lo que aparece ahí, porque con eso de que hagan filtrando por instrucciones, desde videos, y después, este, pues, documentos, que por cierto, hace dos días filtraron la denuncia que este individuo hizo, y donde casualmente desaparecieron sin nombre de personajes, entre ellos un gobernador de Morena, y el día de ayer, después de la reunión de la Colago, yo no sé si fue porque las cosas que debía conocer origen en su momento, por las controversias constitucionales que ha presentado en contra de las políticas energéticas de este gobierno del presidente, pero casualmente el día de ayer, ahora sí aparecen un nombre dentro de esa lista que este señor, lo suyo, está denunciando. Sí, aquí está, lo tengo yo aquí a la denuncia, el presidente confirmó que es auténtica, esta mañana, y aquí dice, por lo anterior, por lo anteriormente declarado ante la autoridad, ching, se me acaba de ir, ahorita voy porque es hasta el final, ¿sí? Sí, no tengas, no tengas cuidado, pero ya se ayuda a conocer, pero te repito, hace dos días no aparecía, y ahora resulta que aparecemos ahí. Aquí lo interesante es oír, aparte de que niego categóricamente haber recibido algún beneficio de esto, valdría la pena también, porque lo que queremos es que se esclarezca todo, ¿no? ¿Quién ayudó a este criminal a redactar ese documento indicacionalmente involucra a la oposición? Y con la única finalidad de convertirse en un testigo colaborador, ahora resulta que es un aliado del gobierno de la 4C, un aliado político. Ahora que no nos, se nos haga, bueno, el día de mañana, el señor lo vayan a premiar hasta con una diputación plurinominal, con eso que ahora resulta que es un héroe, este criminal, pues nada más es un pactado, ¿no? A ver, dice aquí, por lo anteriormente, dice Lozoya, por lo anteriormente declarado ante la autoridad competente, denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quién o quiénes resulten responsables y en contra de las siguientes personas. Y habla de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, y enseguida pone Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador de la república. Ese soy yo. Miente, miente, falso de toda falsedad. Esos pronunciamientos que él hace son tan reales como lo que nos dicen en la, o nos dijeron hace algunos meses en la mañanera, Joaquín, que nos dijeron que ya habían aplanado la curva y que habían tomado la pandemia. Así es de real esos pronunciamientos como las mentiras que nos dijeron hace más de cinco meses. Bien, entonces rechazas todo. Rechazo categóricamente esos señalamientos, pero te repito, te repito, Joaquín, hay que tomar las cosas de quien viene. Esto está más que claro, hombre. Esto está, tiene un propósito, desviar la atención de la, de los verdaderos problemas que está atravesando el país. A mí lo que me llama la atención es, ¿qué va a pasar después de esto? Esto se va a esclarecer, y va, y va, y van a quedar evidenciados, se les está cayendo el teatrito, el cuadrito que están haciendo. ¿Qué es lo que sigue? Ahora, ¿qué otra cosa van a inventar? Porque en los próximos días, Joaquín, quiero recordarte que se dio a conocer que si llegábamos a, que originalmente iban a ser siete mil muertos por COVID, que se llegaban a quince mil en una situación compleja y difícil. Si llegábamos a treinta, iba a ser una situación sumamente difícil, pero si llegamos, también iba a ser una catástrofe. ¿Qué quiere decir con esto? En los próximos días, van a tener que declarar catástrofe nacional, porque va a haber sesenta mil muertos por COVID, gracias a los malos manejos erróneos, equivocados de este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que estarán ahorita tramando, inventando para poder desviar la atención de esa realidad que hoy en día estamos viviendo en nuestro país, y que va de la mano con una segunda ola que tiene que ver con el serio problema económico en el que atraviesa nuestro país, y que pareciera ser que las políticas públicas que está implementando este gobierno, pues simplemente no nos van a sacar a flote. Bien. Gracias, gobernador, te mando un saludo. Gracias a ti, un abrazo, te pases buenas tardes.